La verdad que el Congreso de la República viene recorriendo todo el país, creemos que una de las funciones más importantes del Senado, en especial del Congreso, es la de tener un contacto permanente con las regiones. El Congreso juega un papel muy importante en esta democracia y en este país, no solamente aprobamos el presupuesto general de la acción, aprobamos el plan de desarrollo, sino que somos una correa de transmisión permanente entre los problemas de las regiones y los ministros, el Gobierno Nacional, el Presidente de la República. En ese orden de ideas, entre las tres prioridades que hemos dicho, una, la transparencia del Congreso, que estamos trabajando fuertemente en ese escenario, entregamos por ejemplo toda la contratación del Congreso al portal Colombia Compre Eficiente de la PACA Zuleta. El segundo, el tema de la eficiencia. Y por último, el tema de la cercanía con la comunidad. Hemos diseñado este tipo de foros con una revista pues de amplio, digamos, de alta circulación y además de mucho prestigio para reunirnos con ustedes, poder tener un diálogo además académico, técnico, que les permita a ustedes llegar a consensos, pero que nos permita a nosotros también llevarnos unas tareas, unos compromisos, que como bancada especialmente de senadores y representantes del norte de Santander, pues puedan trabajar por su región. Pero en especial, este es el tercer foro y casi que desde que iniciamos este proceso de los foros nosotros queríamos casi que hacer el primero en esta región, porque sabemos que esta región fronteriza, pues está pasando por enormes dificultades. Los problemas de Venezuela, la volatilidad que está generando por el Bolívar, pues obviamente genera una instabilidad permanente. Ya lo decía Marcela, ustedes tienen 17% de tasa de desempleo, creo que un 70% de informalidad. y evidentemente eso hace que Colombia, que el gobierno nacional, pues tenga que fijar los ojos a esta frontera. Aquí podríamos decir, y así lo ha hecho por ejemplo el senador Mora, que ha hecho varios foros y varios debates en este sentido, aquí casi que podríamos decir que aquí hay otra Colombia. Aquí los problemas no se pueden trabajar desde Bogotá con el mismo rasero, como se hacen para otras regiones del país. Aquí claramente tiene que haber una estrategia específica, una estrategia diferente, porque los problemas son otros y muy diferentes. Por ejemplo, todo el tema, ya lo dijimos, de desarrollo económico de informalidad, la frontera que, aunque es también una oportunidad de comercio, por supuesto, una frontera porosa con la que tenemos con Venezuela, pues también genera todo tipo de problemas de inseguridad, tráfico de drogas, contrabando, cometen delitos aquí e inmediatamente, pues si no pasan la frontera ya no los podemos capturar. Luego eso genera unos problemas enormes de inseguridad. A eso se le suma que en esta región también tenemos un porcentaje importante de los cultivos de coca, especialmente en el Catatumbo. Luego eso significa que tenemos el 13% de los cultivos de coca del país que están hoy en este momento en el Catatumbo. Eso significa que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso Nacional, pues debe poner sus ojos en esta región para ayudarles a ustedes a que entre una alianza público-privada, entre el Gobierno Nacional, el Congreso les podamos verdaderamente ayudar. Somos conscientes que la decisión que tomó el Gobierno de abrir la frontera, pues alivió de manera importante lo que estaba sucediendo en Cúcuta, pero hay que tener unas políticas públicas más focalizadas. Por eso el tener un plan para el Catatumbo nos parece que es fundamental desde el Gobierno Nacional, que es una región muy golpeada, con unos índices de pobreza mucho más altos que los que tienen en el resto de la región del departamento. Temas como el proyecto que ahora está con FINDETER, que Cúcuta haga parte de Diamante Caribe, un programa especial de ciudades con el BID, nos parece que es importante que se focalice y que se ayude. Todo el plan de competitividad regional que tiene el señor Gobernador en temas importantes agrícolas, como el tema de los carbones, de la cerámica, de los productos forestales, de la madera, de los muebles, de las confecciones, por supuesto del calzado, que es muy importante aquí en esta región, de la agroindustria, pues son temas que nosotros queremos estudiar y revisar. Luego nuestro mensaje el día de hoy es que el Congreso de la República, el Senado, sus senadores, están prestos a escucharlos, prestos a que abramos un gran debate y por supuesto señor Gobernador, apoyarlo a usted, al señor Alcalde, en todo de verdad lo que necesiten. Nosotros estamos muy comprometidos con ayudarle a las regiones de nuestro país. Hoy vamos a, fundamentalmente escogimos como dos temas que nos parecen son centrales, pero por supuesto ustedes van a tener una sesión de preguntas donde van a poder intervenir. Uno, el tema de seguridad urbana y rural, nosotros creemos que el tema de seguridad es fundamental en esta región, que va a ser fundamentalmente el primer panel. El segundo, el tema del catatumbo, nosotros creemos que hay que hacer un especial énfasis en esa región del país, que Valda la redundancia fue la única, inclusive que votó por el sí, siendo la región que más ha sufrido la violencia, votó por el sí, hubo una especie de paradoja en Colombia. Todas las regiones que fueron víctimas de las padas o de grupos al margen de la ley, todas votaron sí y las que no tienen ese flagelo, pues votaron no, aunque por supuesto este no es el objeto del foro. Y el tercero es el tema de los efectos económicos y sociales de la crisis de la frontera, donde hay, para intervenir pues los diferentes parlamentarios de aquí de la región, especialmente los senadores que organizamos este foro. Yo les agradezco mucho su presencia, de verdad que esperamos que este foro sea muy fructífero. Al señor gobernador todo nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro afecto especial y créanme que sus senadores, en este caso el senador Manuel Guillermo Mora, el senador Andrés Cristo, el senador Juan Manuel Corzo, están muy comprometidos con esta región y la idea es que estos foros también sirvan para llegar a consensos, construir bancadas y que todos trabajen o trabajemos del mismo lado por el desarrollo de nuestras regiones. Toda la información en agenda al día punto net.